Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vos me guiaste por el camino del bien Y me decías que los sueños se logran con el corazón Cómo olvidar esa tarde en la playa en San Grilas Ay, no me pedimos cómo poderla olvidar Vos me enseñaste a luchar por un mundo mucho mejor Y me decías que nunca me rinda aunque me pegue el bajón No te preocupes que el sol brilla en nuestro camino Y la alegría, la alegría no se va Se acercó y sonrió y le dijo está todo bien Porque sabe que se va para el cielo Lo que sembró, lo que dejó pa' lo que vendrá Y pa' lo que no está Me aconsejaste y sacaste de aquello que me hace mal Y me enseñaste a hablar sin pedir nada a cambio Espero algún día volverte a ver y poder sonreírte y abrazarte otra vez No te preocupes que el sol brilla en nuestro camino Y la alegría, la alegría no se va Se acercó y sonrió y le dijo está todo bien Porque sabe que se va para el cielo Lo que sembró, lo que dejó pa' lo que vendrá Pa' lo que vendrá Es esta canción ¡Oh, oh, oh, oh! Oh 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 whatever Oh 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 Alegrias y penas que vienen y van Sonrisas que se fueron y en mí quedarán Tu voz, un consejo que nunca olvidaré Aquellas canciones que siempre cantaré Tus sermones, tu paciencia, tu penitencia Contigo aprendí el mal, la delincuencia Hoy ya no estás, no volverás Tu luz es mi luz y mi siempre estará Yo te sigo igual, yo te sigo igual 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 Yo te sigo igual